SESON 3 Como diablo éste tipo del fucking season 3 Hasta que hizo más abajo que yo de cantazo Que te digo que yo siempre he dicho que los de los season OG tienen más privilegios No sé, mágicamente tienen más apuntería y todo Era 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 Esto es un error que yo comete Era 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 y ahora como te voy a bajar de ahí y ahora como te voy a bajar de ahí y ahora como te voy a bajar de ahí oh wow como si le tuviera miedo a eso pendejo del season 3 season 3 ni season 3 una porquería que eres una porquería es lo que tú eres a ver si son 3 te lo metes por el un no un no un no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por el Skar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!